Este martes 17 de octubre se abrirán las inscripciones para el programa sabatino de la institución educativa Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza. Este programa va dirigido a los jóvenes y adultos que por algún motivo no hayan podido culminar sus estudios de la básica secundaria y la media. A través de este medio queremos entonces desde la institución Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza invitar a todas las personas interesadas en ingresar al programa sabatino para que se acerquen a nuestra institución y allí reclamen las hojas de inscripción para el año lectivo 2018. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la próxima semana y los requisitos que se necesitan es ser mayor de 16 años para poder ingresar al CLEI 3. El CLEI 3 son los grados sexto y séptimo, CLEI 4 octavo y noveno y CLEI 5 el grado décimo. Como su nombre lo indica, este programa se desarrolla durante los días sábados entre 7 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Donde se ven las áreas académicas normales que se ven dentro de las instituciones. Es un horario que permite la flexibilidad laboral, que permite que el estudiante pueda trabajar y al mismo tiempo cumplir con sus actividades académicas y es totalmente reconocido por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del departamento. En cuanto a costos, simplemente se establece un pago preliminar de derechos académicos, que no es un costo muy elevado. Estamos hablando de 35.000, 40.000 pesos una sola vez al año y a partir de ahí este ya no genera ningún otro costo adicional. La institución ofrece el servicio de transporte el día sábado en las mismas rutas que maneja durante la semana a las 7 de la mañana y a las 4 y media de la tarde de regreso. Cabe anotar que el costo del transporte es de 600 pesos por viaje. Las inscripciones para este programa estarán abiertas hasta el día miércoles 15 de noviembre.